Juan Pablo y el Diego, el turno y Joan Sebastián Patrón ha sido para el turno, la primera posición en el segundo, los 7.31 ahora el momento está renovo para la primera posibilidad por la parte interna de la pista bueno, no sé si tiene un fuerte paso el turno y bueno, tomado por la manga 38, mayores expertos Diego, el gran depredor, Gustavo Alberto Néstor y Alejandro Durán, Rodolfo Andrés Cuárelo remata, remata, remata